Y esas malguitas, ¿de dónde salieron? No, de verdad, en serio, casi me picas un ojo. Y el gatito Benchorteano... ¿Qué? ¿Qué va a estar? ¿Viene conmigo? ¡Bienvenido a mi alegría! Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Héctor, ¿muy bien tú? Ay, güey, nunca. Hola Héctor y gatito Benchorteano. Es que quería tener un invitado hoy. Ya se ve que los años han pasado por él. No, es que se me cayó cuando me lo regalaron. Hoy vamos a hablar sobre los padres y las madres y como esa relación tóxica o choques de mentalidad que podemos llegar a tener con ellos. En otro capítulo hablamos sobre que hay mucha gente que ya está arriba de sus veintes y todavía sigue viendo a sus padres como una autoridad eterna y enorme y poderosa en su vida y que sienten que por haberles dado alimento y techo, amor, la vida. Y a... It was very messy. Puro biche curricano, ¿no? Puro biche mariscano. Güey, ¿ya viste red? Sí. ¿De eso habla? Bueno, pero siento que esta sí está muy estrella. Bueno, tenemos amigos que están así. Sí. Ahorita sus treinta. Yo tuve una amiga en la secundaria que sus papás eran muy así y por eso ahora... Bueno, no era amiga, era conocida que ahora ella trabaja para Pixar Studios, pero digamos que no era su profesión ideal al principio y fue porque sus papás le metieron tanto, 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 tanto eso. ¿De que estudiara otra cosa o que estudiara esa cosa? No, que estudiara eso en específico. O sea, ella siempre fue mucho de ver animes y esas cosas y de hecho fue la primera de nosotros que consiguió un trabajo de paqueterito en Soriana para comprarse una muñeca carísima que vendían así de esas japonesas, de esas de anime cari. ¿Sailor Moon? No sé, pero eran de esas de colección. Sakura Carcaptor. O sea, unos cinco mil pesos sí costaba y unos cinco mil pesos cuando tienes trece años de donde lo sacas. Ay, cuando tienes treinta también por un mono. Entonces ella se puso así de que, pues, a trabajar, ¿no? Cinco mil pesos por un mono, güey. Y sus papás siempre fueron muy exigentes con ellas. Ella tenía dos amigas más. También ahorita les va muy bien, pero... Eso habla mucho, muy bien de su personalidad, ¿no? O sea, de que me voy a meter a chambear porque yo quiero esto. Sí, pero hace cuenta que fue en contra de las reglas de sus papás. O sea, fue como... Sus papás fue como no. Esto te lo vas a ganar a manera de estudio, de lo que tú hagas, bla, bla. Y ella dijo, no. Vamos a cortar este pedo. Yo voy a trabajar. Sus papás no sabían que trabajaba ahí. O sea, es que no me acuerdo bien de la historia de cómo fue que la encontraron en Soriana. Que literal así de que... O sea, zarandeada de frente de todo. No vas a trabajar. Y no creo que estuviera mal. Pero simplemente la ideología de los papás era... ¿Cómo un hijo mío va a trabajar mendigando monedas para comprarse un mono? Aparte de eso, o sea, de que, a ver, yo te pedí el mono. No me lo vas a dar. Yo voy a encontrar la manera de conseguir el mono. Digo, si lo hizo... ¿Cómo se llama? Legalmente y todo. Claro. Porque no creo que esté mal. Pero hay como ese patrón de controlar a sus hijos. De, a ver, no vas a tener el mono porque yo no te lo voy a dar. Pero tampoco lo puedes conseguir por tus medios porque no te voy a dejar trabajar. Y siento que así era la familia mexicana tradicional. Algo que he leído mucho sobre México en sí y los países latinos es que es mucho de no respetar los límites de las familias. Entonces, la señora, la tía creció soltera. Entonces, vas a seguir cuidando a esta familia hasta que no crees la tuya. Muchas personas sacrifican su propia vida para poder seguir cuidando a la familia que no los deja ir tampoco. Y es como un ciclo sin fin. Eso pasa mucho en los países latinos. Como no respetar los límites. Imagínate crecer en esa misma familia donde no les conviene que tú pongas tus límites y no sabes ponerlos porque nunca se te respetaron. Y lo peor es que siento que ni siquiera se dan cuenta. Mi tía Lupita, a la que siempre te cuento, le pasó exactamente eso. Un novio la dejó en el altar. Ella era enfermera y ella juró, hiperjuró ante su familia, sus hermanos y todo. Que nunca se iba a casar y se dedicó a cuidar a los hijos de su hermano y a nosotros que éramos los hijos de los hijos de su hermano. Ya. O sea, sabes, pero era como esta tradición familiar donde hay la tía Lupita solterona, la tía Lupita que nunca se va a casar porque la tía Lupita juró cuidar a todos los hijos. Entonces su deber de aquí hasta que de su último soplo es cuidar a todos los hijos. Y es como, me acuerdo que ya al final con mi tía yo le pregunté de que, oye, qué hubiera pasado si te hubieras casado. Y ya fue como, pues a mí se me hubiera gustado tener una familia. Pero nadie le preguntó eso, nadie la dejó opinar nada de eso. Claro. Simplemente dejaron que pasara el tiempo, las generaciones. Ella cuidó dos generaciones de humanos. Dos, dos. O sea, y pienso también en otras personas que ni siquiera tienen ni voz ni voto. Porque mi tía hasta eso vivía en una familia acomodada y vivía bien. Pero hay personas que ni siquiera tienen eso. O sea, que ni siquiera tienen... Sí, es un privilegio tener la decisión porque hay gente que simplemente se dedica a sacar adelante. Y luego hay situaciones donde o el papá o la mamá no está o no está ninguno de los dos y es como, tengo que cuidar a lo que tengo. Bueno, no sé, yo siento que no puedo opinar demasiado en ese punto porque hay demasiados privilegios o una burbuja. Tienes que rebelarte o no puedes ver a tus papás como autoridad porque a veces estás chiquito, estás chiquita y desde ese punto a ti ya te toca ser tu propia mamá o tu propio papá o tu propia abuela o lo que sea. Nunca te tocó ese hermanito o par de hermanitos en la escuela. Uno cuidaba más al otro porque los papás como que... Sí. O que eran niños que literalmente, o sea, yo me acuerdo que tenía amiguitos que iba al transporte por nosotros y pues el transporte iba por mí y yo llegaba y mi tía me tenía mi comida y todo, ¿sabes? Claro. Pero había niños que les dejaban la comida para que se la calentaran y yo decía como... Güey, es que sí. O sea, se me hacía como muy de que... Pero, o sea, pero tú estás chiquito, ¿por qué te acercas a la estufa? Exacto, yo me siento, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, para mí era normal, pero ahora recuerdo y era como, güey, estaba súper sobreprotegido. O sea, mi rebeldía era escaparme, bueno, no sé, durante mucho tiempo me cuidaba mi abuela y sí me escapaba de ella. Por el lado de mis papás era como, no, ¿sabes? No me dejaban hacer nada. Como, tu trabajo es sacar dieces. Ay, me cago aquí, hija. Tu trabajo es portarte bien. Cuando venía santa. ¿Tu trabajo lo hiciste en el año? Sí. Siempre decían así. Y en mi mente empezaba así, todas las cosas malas que había. Claro. Ah, y era también este influencia que tenía el catolicismo sobre nuestro... Güey, me le diste la p*** en la mente. Justo estaba pensando en eso. Vos estás sabiendo si me estás mintiendo. Güey, a nosotros de clase baja, nuestra niñera es diosito, güey. Ah, sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Bueno, o sea, lo que sea, creciendo en el catolicismo, la mejor niñera del mundo cuando estuviste en una escuela católica. Güey, diosito es el que te cuida. Y a nuestra escuela iba un padrecito y te confesabas una vez al mes. Yo nunca estuve en la escuela católica. ¿Ah, no? Ah, ah. Pero sí, creo que hay muchas personas que dejan que toda su vida sea definida por decisiones que no son suyas. Tiene que haber un punto en el que... Es que no es que te rebeles, es simplemente que haces la voz y digas, oye, yo también puedo decir cosas. Claro, yo también tengo gustos. Creo que también el problema es que en las generaciones pasadas, al no haber terapia o al verlo como que era solo para locos, también muchos papás o abuelos no les tocó desarrollar una personalidad que tuviera tiempo libre, que tuviera hobbies, que tuviera gustos, que tuviera decisiones, o que pudiera decir, no quiero, o no se me antoja, o no voy a ir. Mira, no sé qué es peor, que ellos consiguieran terrenos en 30 pesos, o su mentalidad estuviera de la... Ole, ojalá hubiera algo en medio. O nuestra mentalidad mamalona, pero ni un terreno barato, madre. Entonces, no sé qué es peor, la verdad. Yo creo que mi salud es lo bueno. Pues sí, pues sí. Pues ya. Sí, pues yo creo que los que les tocaron los terrenos de 30 pesos no los disfrutaron tanto. Por eso te digo, o sea, porque siempre era esta de... Unas por otras. De tienes que seguir y seguir y seguir. O sea, de hecho, creo que en la cultura mexicana anterior no había descaso. Creo que ni siquiera a nosotros. Nosotros todavía no, güey. Creo que son las generaciones que vienen. Tú tuviste esos papás que aún en fin de semana te ponían a hacer cosas. Yo, bendito Dios, bendito, ahora sí, bendito Dios. Mis papás siempre fueron bien huevones. Y eran de los que nos dejaban levantarnos tarde. Pero yo tenía amigas que no las dejaban tomar siestas. Que los sábados a las 8 de la mañana ya estaban de pie, bañadas, arreglas. Y era como... Los domingos sí era de a huevo ir a misa. Ir a misa. Sí. A la de las 12 porque era la de niños. Sí. Ahora que lo pienso, y en ese tiempo también, yo creo que ya para como los 12, sí era como, mamá, es mi... Ya te revelaba. Sí, o sea, que a ver, es misa de niños, pero no son chococrispies. O sea, tampoco es como que me mama porque están cantando con el padrecito. O sea, esto nos lo hace más digerible. Sí. Simplemente hay más de mi especie aquí. Pero eso no significa que... Güey, no estamos jugando Smash Brothers. Literal, nos chutábamos una obra de Broadway todos los p***os. Porque hacían escenificación. Aparte... Bueno, no. Es que no. Tienen que escuchar el podcast de la religión. Vamos a esperar. Nos estamos deseando. Ok, ok. Yo no recuerdo que nos levantaran temprano los sábados, pero sí recuerdo que mi mamá no perdonaba si de repente se le cruzaba un cable, se escuchaba a la aspiradora subiendo así como ya a las 9 de la mañana. Dije, hoy va a ser un mal sábado. Porque sí voy a tener que limpiar mi cuarto. Mi mamá no esperaba que nos despertáramos para prender la aspiradora. Ella decía... Vámonos. Ella, la señora... Exacto. Sí, los ganchos, güey. La licuadora. Y pues a veces la licuadora, fregón, a veces podían ser hot cakes. Algo que yo a veces le recriminaba a mi mamá o a mi familia. A mi familia siento que no fue la típica familia normal porque no nos sentábamos a comer juntos. Nosotros teníamos esta ideología malamente donde cada quien comía donde quería. O sea, yo sabía de gente que no los dejaban comer en su cuarto. Ah, sí. Yo vivía en mi cuarto. No, para mí era un reto. O sea, tenía que... Ya estaba grande cuando pude yo rebelarme y a escondidas meter alimentos. Porque yo no recuerdo haber tenido tele en mi cuarto como hasta los 15, güey. Si yo quería ver otro rollo, tenía que hacer poquito ruido porque aparte mi roomie eterno era mi hermanito. Entonces tenía que salir de mi cuarto y escuchar de que en volumen 3, así de que es súper bajito, Adal Ramones, güey. Si quería desvelarme porque iba a salir Jaime Maussan de invitado, güey. Ya estaba yo. O sea, literal, todo oscuro. Ay, se me cayó el agua. Y nada más la lucecita así y la tele abajo. Mínimo, tú no tenías que pelear la tele con dos señoras más, que era mi tía Lupita y mi tía Patti. Las dos noveleras. Era yo contra las novelas. Se sabe que a mí me gustan mucho las novelas. Pero había, por ejemplo, la de las cuatro. Cuando salía la novela de las cuatro infantil, ellas querían ver de qué. Laura en América y yo no. Entonces era una pelea constante de una tele para... ¿Tú qué querías ver? No, pues yo quería ver la novela de Belinda. Ah, ok, ok. Y ellas como que querían ver de qué. Caso cerrado y esas cosas que... Y yo no. Y a las ocho era peor, porque si yo quería ver las caricaturas de las ocho, que ya las ponían más chingonas en el cinco, me tenía que chingar y me tenía que chutar la novela. Sí, porque aparte el prime time era a las ocho, sí es cierto. Era a las ocho. Entonces era la novela prime time de las ocho o tu pinche caricatura. Y nunca llegábamos a un acuerdo. Era como... Algo que me mostró como que los papás no son dioses es que a mí no me dejaban... Esto también entra en la religión, pero bueno. Cuando entré al kinder, el nuevo kinder católico, nos dijeron de que no, no puedes traer este... Yo traía un conjuntito. Esos que vendían que el chorcito y la playerita eran iguales. Y venían de que los Power Rangers dan una patada. Y me dijeron, no, no puedes traer eso porque los Power Rangers son del diablo. Y luego salía en el periódico que Pokémon y Dragon Ball y la fregada. A mí no me dejaban ver los Simpsons. No. Y mi hermanito tenía los DVDs. Y ahí dije, son los mismos papás. ¿Qué pedo? ¿Por qué a mí no me dejaban verlo? ¿Y qué cambió de tu hermano contigo? Como dijiste en el capítulo anterior, vamos creciendo al mismo tiempo que nuestros padres. Y ya dije, bueno. Pues ya, ¿qué? No le va a hacer... Si no me salió un periódico, tú tampoco. Exacto. Si los monos amarillos no hacen tanto daño... Bueno, esta es otra historia, pero así es como conseguí que pusieran cable en mi casa. Yo estaba chiquito y esto fue real. O sea, eran sentimientos reales. Pero me acuerdo que estaba López Doriga. Estaba López Doriga y yo no tenía cable. O sea, mi... Bueno, tenemos que chutar las mangas del chaleco y de que... ¿De qué? ¿Los viernes, güey? Yo sabía todo lo que pasaba de que las mangas del chaleco... ¿Qué te hice? Esperando a que fuera viernes, güey. Prime time, así. ¿Para qué? Para consumir comedia. Para la comedia. Ay, no, Dios. Mientras tanto los... Así que nada más yo veía las mangas del chaleco. No, los niños ricos veían Friends. Sí, tenía Cartoon Network. Y uno de que, no, ya es viernes, toca las mangas del chaleco. A darnos un rizón. Aparte, güey. Ni modo que creciéramos siendo Laura Pico, güey. Con Sabrina. Yo sí veía Laura Pico. Yo también, pero era... Pero era así como... No sabía si estaba bien o mal. Pero bueno, estaba viendo López Doriga. Creo que tuve cable... No, nunca tuve cable como hasta los ocho años que pasó esto. Porque se acaban los supercampeones y ya no había nada más que ver. O sea, seguía Terminator por Canal 5. Y pusieron López Doriga y llegué al cuarto de mis papás. Y yo nada más viendo... Nato, trazo. Nato. Me acuerdo que yo vivía en constante terror, güey. Porque estaba en el cuarto de mis papás. Había como un pasillito. Y estaba en el cuarto de los niños, ¿no? Ajá. Creo que en esa época todavía no teníamos protectores. Porque, fe en Dios. Yo vivía con un constante terror que el mocha de orejas se... El chupacabalas en la ventana. Yo vivía que el chupacabalas. Yo dije, un día que me levante el chupacabalas va a estar así. Güey. Pero en mi casa se había protectores. Güey. X el coco. Güey. X el diablo, güey. X Santa Claus. De que cosas terrenales. No. El mocha de orejas. Güey. Y yo es que quiero ir. De morrito neta le tenía mucho miedo. Famosamente. Yo pensaba que cuando Chabelo le mandaba saludos a los niños en provincia. Yo pensaba que provincia era un lugar de España, güey. O sea, yo no sabía. Que provincia eras tú. Sí. Yo era provincia. Exacto. Pero entonces yo pensaba que el mocha de orejas podía transportarse fácilmente por todo México. Güey. Para hacer daño. Pero qué triste que crecieras con eso porque estabas viendo las noticias, güey. Claro. En vez de estar viendo Nickelodeon. Pero entonces llegué al cuarto de mis papás y mi miedo cuando estaba chiquito era de que, ¿qué tal si yo un día voy a ser el mocha oreja? Y llegué llorando así. Very woke. Very woke. Y sí. Y yo de que si sigo viendo noticias, yo no respo. Y al día siguiente, vámonos. Ya teníamos cable. ¿Qué te tocó? Era, no era directiv, era otro que se llamaba Multivision. Sí. Que era un aparato así grandote con dos teclas nada más, una para arriba y otra para abajo. No había más. Fíjate que yo tampoco tuve cable hasta como los nueve, diez años que ya pusieron segunda tele en mi casa. Vámonos. Ya, mis papás dijeron. Y aparte. Basta las peleas. Porque al inicio también era que la tele con cable. Y la tele. Y la normal. Y era como, ¿para qué la estás peleando si tú ves novelas? Por ejemplo, la tele con cable la pusieron en el cuarto de mis papás. Y la otra era la que teníamos que todavía que campirar. Eso sí, yo ya no vivía en casa de mis papás, pero me acuerdo que una vez los fui a visitar. Y yo de que, ¿cómo que están pagando cable y están viendo multimedios? Me le cambian. No. Pero pregunta, ¿por qué no podían conectarlas a ustedes? ¿O era la más que mis papás no querían? No, siento que era como el inicio de estas. Porque mi papá, no se puede, decía. No se puede ir al de como quiera, así. Y yo viendo Chucky. El inicio de las técnicas. Sí, fue como mi hermano se quedó traumado con Chucky. Solo podíamos ver Chucky en el canal 5. Y un día Chuyito bajó, se traumó. ¿Sabes qué me traumó? Justo ayer estaba hablando con mis papás de que por qué yo le tenía tanto miedo a los payasos cuando estaba chiquito. O sea, ¿dónde empezó? Ay, eras esos niños payasos que se ponían abajo de las menos mayores. Güey, es que estaba cañón porque lo estabas pasando increíble en las maquinitas o en los resbaladeros. Y llegaba. Y todos tienen que venir al show. Es que cerraban el área. Sí, cerraban. Güey, ¿qué les cuesta dejar la pinche luz prendida? No, porque ya apagaron el show. El chiste es que yo, como atracción principal, vengan a verme. Ay, aparte. Yo sí le decía a mi mamá de que me traes a todos tus pinches súbditos. Aparte se me hacía tan incómodo porque no recuerdo si se me hacía cringe o me daban ganas de llorar, pero siempre que pasaba el papá al pastel. Hoy tengo que decirte, papá. Yo tengo que decirte, papá. Y yo, puta madre. En todas mis videos de cumpleaños, parecía que mis papás se habían muerto, güey. Y estaban a... Bueno, yo me acuerdo que el Día de las Madres yo sí tenía ganas de llorar cuando yo cantaba, mamá, hoy quiero decir... Güey, si me dan demasiadas ganas de llorar. Que no sé... ¿Qué ponían de qué? Chayán, torero. Para la mamá, güey. Sí, güey. Ay, bueno. Tan siquiera todavía estaban decentes los bailes. No como ahorita que bailan de que... Bad boy. Eso, casoso. Ay, qué feo. Ay, yo de mamá así de... Eh, eh, eh. Cuando llegó el cable a mi casa fue otro mundo. O sea, realmente nos han necesitado. Ya, entramos a... Siento que ahí fue cuando ya te desconectas y entraste a la adolescencia, ¿no? De que hice, marchó y ya no volviste a hablar con nadie. Ahí es donde conocí Wildon. ¿Te acuerdas de Wildon? Era la hora pico americana. Sí, o sea, el cable me abrió puertas. Pero honestamente, y esto siempre se los he dicho a mis papás, me siento afortunada que crecí en una familia anormal, que nunca fueron tan estrictos conmigo. Y aún así, pues, salí decente. Normalón. Mi papá diría, mmm. Pero lo único que creo que siempre fue una constante pelea con mi papá es que mi papá creció en esta familia machista y él quería inculcar esa misma doctrina en nosotros. Yo nunca fui al estadio, mi papá nunca me llevó al estadio porque el estadio no era de señoritas. Ok. Y para mí me dolía mucho, ya sé que suena estúpido, pero me dolía que llevara a mi hermano. Tuvo una hija a siete años a la que no le sacó provecho porque era una niña, hacía cosas de niña y llega el hombre de la casa y de repente juegos de béisbol, juegos de fútbol, lo enseñó a manejar antes que a mí. Te estoy hablando que mi hermano tiene siete años menos que yo. O sea, mi hermano a los diez ya sabía agarrar un volante. A mí todo me tocó retrasado porque era como la niña en la casa. Y al ser la niña en la casa me tocaba recoger el plato de mi papá, servirle. O sea, mi papá no movía, de verdad, antes del divorcio a mi papá no movía ni medio dedo. Pero porque así le inculcaron en su casa. Claro. Mi tía Lupita y mi abuelita no los dejaban mover nada. O sea, ellos llegaban como reyes. O sea, de que prefiero, hablando desde el punto de vista de ellas, de que prefiero yo hacerte todos estos favores y hacer todo este trabajo para que tú no rompas las reglas que son estas, que los hombres hacen esto y las mujeres hacen esto. Pero solo le tocaba a mis tíos, a mi tía Mayela, que es la única mujer, a ella sí le tocaba servirle a sus hermanos. Claro. Hacer las demás cosas. Fuck. Y yo siempre sentía como, me acuerdo que me daba mucho coraje ver a mi hermano sentado viendo la tele y a mí me tenía que tocar lavar trastes. No mames. Y era como. Pero luego también pienso en mi mamá, que mi mamá le tocaba lavar ropa, trapear, hacer de comer. Mi mamá nos hacía cuatro platos diferentes a cada uno. ¡Ay, no! Que yo ya le he contado esto muchas veces a amigos y me decían, güey, en mi casa lo cubieras y comía. Claro, de que te lo comes. Siento que mi mamá también nos mal educó en ese aspecto, pero porque mi mamá también, desde la perspectiva de su familia, ella tuvo que cuidar hermanos chiquitos. O sea, simplemente nos quería dar las cosas que ella no tuvo. Entonces creo que mi papá fue al contrario. Nos quiso dar las cosas que él tuvo, pero a la inversa. De que yo, hombre. Exacto, estos límites. Sí, de que pues estos límites se aplican para Chuy, que es mi hermano, y estos límites se aplican para ti, que eres morro. Yo siento como que por ese lado siempre tuve como un punto ciego porque nunca me tocó ver tan fuerte el lado machista porque justo a mi mamá, al ser su primera generación de ir a universidad y ser doctora y tener que romper. O sea, ella, aunque estaba haciendo puras cosas buenas ante los ojos probablemente de sus familiares, ella estaba rompiendo reglas de que cómo que se va a ir a estudiar sola y cómo que va a estudiar medicina y los doctores son hombres y además no solo es como el machismo de la familia, sino también, y es algo que vemos todavía y muchas personas que estudian medicina, muchas mujeres que estudian medicina todavía se topan con esto de yo quiero ver al doctor, pues yo soy la doctora. Ajá. ¿Sabes? Como ese punto ciego nunca me tocó y creo que también otra cosa que cuando yo estaba morrito siempre me quejaba, pero ahora lo agradezco porque no era muy común que a mi papá le encantaba como todo lo rural y el campo y era como crecimos con campamentos o metiéndonos al río o haciendo fogatas y cosas, así que para mí de morrito era que hueva, yo quiero ver tele y jugar videojuegos, pero ahora que lo veo es de que no manches, ahora que dices. Te dieron las mejores experiencias. Exacto. Fíjate que mi papá hacía eso con mi hermano. La única experiencia que tenía era que cuando íbamos al rancho en Allende, pero yo era ver por los huevos de las gallinas. ¿A ti chocaba eso contigo? ¿Te tocaba verlo como con otras amigas que no pasaba esto en su casa o chocaba simplemente contigo de que esto algo tiene? También dependía del nivel socioeconómico, o sea, porque a lo mejor en mi casa no había ayuda y todos teníamos que hacer todo y en casa de otra amiga había ayuda, entonces su mamá tampoco hacía lo que mi mamá hacía. Claro. Entonces, pues no tenían las mismas responsabilidades, pero siento que a mayor dinero les exigían más. O sea, hasta cierto punto estoy agradecida de cómo crecí porque disfruté. O sea, te digo, yo tenía amigas que a lo mejor tenían clases de todo lo que te puedas imaginar, entonces no tenían un tiempo libre, güey. Eso está cañón. O sea, siento que también ahí los papás dictaban como de no te vas a salir de esto porque esto genera disciplina, pero es como disciplina en algo que no te gusta. A veces puede ser tiempo y dinero tirado a la basura. O sea, tenía una amiga que literal tenía todas las barbies habías y por haber y güey, te cagabas de ver su cuarto. Pero la morra llegaba de la escuela y tenía clase de piano, tenía clase de natación. O sea, güey, la morra acababa a las nueve de la noche hecha un trapo. Que obviamente ya ni siquiera se fijaba en las barbies. Yo eso sí se lo reclimino a mis papás que me obligaron a entrar a clases de taekwondo hasta que me tiraron un diente a patadas. No mames. No mames. Sí, era como, no, pues, es ejercicio y disciplina para los niños. Vamos a meterlos a taekwondo y... Fíjate que mi mamá me obligaba, mi mamá siempre ha sido muy fit. Y en mi casa siempre hubo este estigma de no podía haber gente obesa. Está mal. Mi primer suplemento alimenticio lo tomé a los 11 años. No mames. Y ni siquiera estaba gorda. Simplemente el miedo que tenía mi mamá a que yo fuera a ser gorda era como, no, 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 no. Mi primer suplemento fue Herbalife en un licuado. No mames. El licuado, güey, a los 11 años. Me le puso plátano para que me supiera menos... ¿A qué sabe? Porque yo supongo que ya mejoraron la fórmula con los años. Esperemos. Pero, güey, yo me tomaba unos shotsitos de sábila. Sábila, a mis 11 años. No mames. O sea, eso es algo que tampoco hablan de las... Lo cual también hace que te cause repele ya cuando estás grande. Siento que todas las cosas que te obligan de chiquito es como de grande ni de pedo. Aunque sea algo bueno para ti, es como, no, quítate. Entonces mi mamá me tenía en clases. Ella iba al spinning y ella era maestra. Ella era maestra de gimnasio. ¡Wow! Entonces me metía al spinning, me metía al jazz, me metía al ballet, a todo lo que pudiera. Y no era algo que no me gustara realmente. Yo creo que por eso muevo bien el c***o que me enseñaron desde chiquita. A lo que me refiero es que eran cosas que a mí nadie me preguntó si yo quería hacer. Simplemente las echaron encima de mí. Pero porque a esas generaciones de abuelos, papás y tíos, nadie les preguntó qué querían hacer. No había tiempo de que nadie desarrollara una personalidad 100% propia. Y que nunca lo es. Va a haber gente que tal vez sí sean formados por Nickelodeon o que sean formados por la televisión o lo que sea. Llega un punto en el que tú tienes que darle stop a todo eso y decidir que te gusta y que no. Y va a haber cosas como ver otro rollo escondidas. O meter comida a tu cuarto que digas esto me gusta y esto no. Y creo que también algo muy cañón. Deja tú, los dos hemos tenido la gran experiencia de irnos de intercambio. Ir a la casa de tus amiguitos y ver cómo era la dinámica con sus papás. Era un pinche intercambio cultural. El simple hecho es de la comida. De que en mi casa me servían lo que yo quería. En otra casa, lo que hubiera, te comías. Y no te sacabas de pedo. Yo por eso nunca, nunca, no me gustaba ir a las casas. Siempre servían mole, güey. Porque a mí no me gustaba el mole de chiquita. Y menos que te sirvieran de que, a mí me gusta mucho la pechuga, la parte más seca. Que te sirvieran así el pollo entero era de que, o de que habas. No, así de que habas y mole. Era de que no me hagan esto. Yo me acuerdo que de chiquito, esto era como una fiesta, pero la mamá de un amiguito nos llevó a comer sushi. Porque siento que en Monterrey el sushi no llegó, llegó en los noventas. ¿A los cuantos años te gustó el sushi? Porque te obligas a que te guste. No, la primera vez, todo súper cool con los palitos y la mierda. ¿En qué momento a todos les enseñaron a comer sushi? ¿En mi casa comemos de qué? Tortas. De que pollo asado. Pollo, frijoles y arroz. El arroz rosita. Estaba en quinto de primaria. Yo creo que tenía once más o menos. Me acuerdo que, güey, está frío. Este pescado está frío. Cuando vamos a la carretera a comer... Y la neta, la primera vez, el alga te sabe bien gacha. Se me pegó acá. Yo me acuerdo que estaba llorando en el baño porque no podía quedar mal con mis amiguitos. Entonces yo llorando con el alga pegado en el paladar, casi casi vomitando. ¿Por qué no fuimos a Carl Jr., güey? ¿Qué pedo? Pinche niño psycho. ¿Por qué quería sushi a los once años? Pues sí, son como mentalidades diferentes de que a él lo educaron comiendo eso. Claro. A lo mejor si le hubieran dado lo que te hagan de comer a ti, hubiera dicho lo mismo. Pinche niño pobre, ¿por qué estás dando esto? Entonces, güey. A pesar de todo, obviamente no aplica para todos. Yo sé que hay personas que tienen relaciones muy tormentosas con su familia. Y eso también es válido. Y es válido que hagas tu propia familia fuera de él. Se vale encontrar tu propio amigo. Pero por más sano, o sea, creo que los dos estamos hablando desde el amor, ¿no? Sí, exacto. Y que tenemos una buena relación con nuestros padres, pero por más sana que sea la relación, sí tiene que llegar un punto en tu vida adulta en el que te separes de él. Porque claro que tus papás amorosos, y justo por eso no quiero generalizar, porque hay gente que no se lleva bien con sus papás o que no tiene la experiencia con sus papás o simplemente no los quiere en su vida. Va a haber gente que quiere tanto a sus papás que va a escuchar esto y va a decir Ah, esto no es para mí. No. Todos, como adultos, por más bien que te lleves con tus padres, tiene que haber ese punto de separación donde dices Sí los quiero, sí me quieren, pero lo que ellos creen que es lo mejor para mí no es lo que yo quiero ni lo que yo necesito. Y que ya puedes levantar la mano y tener una plática y discutir con ellos de eso. Y también preguntarles a ellos, oye, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Justo como decíamos en el capítulo pasado. Claro, creemos que a X edad dejamos de crecer y no, nunca dejas de aprender, nunca dejas de crecer y siempre tienes que mantener como esa chispa prendida y tratar de escapar de la rutina si tienes el privilegio de poder elegirlo así, ¿no? De hecho, sí, por eso siempre digo que mi mamá es mi mejor amiga, porque obviamente la dinámica fue cambiando conforme pasaban los años. Y los niños de divorcio, como yo, todos levanten la mano. La dinámica con tus papás se hace hasta más amena. O sea, con mi papá le tardó 30 años ir a terapia, ya lo está haciendo y es una dinámica bonita, ya los veo con ganas. Digo, aún y que vivo en mi casa, pero la paso todo el tiempo con Alberto, ya cuando los veo es con ganas. Se podría decir que no viviese en tu casa, que no crees que... Y Harry. Pero no crees que un gran paso para mejorar tu relación, y claro que también esto lo estoy diciendo desde una burbuja de privilegio, aclarando, pero salirte de tu casa es de que, no mames, mejora un 300% la relación con tus padres. Y créanme, sigo pensando en eso, que aunque tenga que empezar en un cuartito chiquito con dos cosas, lo voy a hacer. Se vale sacrificar esas cosas para el crecimiento personal. O sea, no puedes vivir en los mismos lujos que te tienen tus papás. O con comida gratis. No vale la pena ese intercambio de tenerlo todo para sacrificar tu personalidad y tu crecimiento personal. Cuando te dicen que te tienen una jaula de oro, pues no nos sirve de mucho. Exactamente. ¡Wow! ¡Locas! Los vamos a dejar sin trabajo, psicólogos. Nada más. Los psicólogos. No vemos. Pura red flags. Puro trastorno. Este. Denle like. Comenten. ¿Y qué emoji comentan? Si no saben qué decir, como quiera queremos que comenten. Ay, pues obviamente. Los reyes de la isla. Dinosaurio y delfín y un gatito. Bye. ¡Oh! Escuchaste todas las teoporosis, güey. Todas las teoporosis, güey. Todas las teoporosis, güey. Todas las teoporosis, güey. Gracias por ver el video.